¡Suscríbete al canal! ...está en buen nivel de competencia y se lo ha demostrado no solamente a todo el mundo sino también particularmente a Ximena, así que... No, yo creo que si uno quiere uno puede, tiene que solamente mentalizar y tener pensamiento positivo en la competencia, concentrarse, nada más. Perfecto, para tu sufrir, gracias Paloma. Vamos con Ernesto, adelante Ernesto. No sería nada raro que... El voto va a ser objetivo o subjetivo, luego de todo lo que acabamos de ver. No se puede sentenciar a Ernesto, porque no está dentro de la lista. No, objetivo, siempre objetivo. Muy bien, ¿por qué? Porque es un competidor fuerte y cabe todavía la posibilidad que yo entre en sentencia y ayer le dije y le prometí que si entraba en sentencia nos íbamos a ver ahí. Ah, ok. Ya, creo que ya se... ¿Empieza con Gogache? ¿Lo digo? Sí, dilo. Por Huguito. Huguito, Huguito. Ahí, ah, Huguito. Punto para Huguito, gracias Ernesto. Un punto para Huguito, un punto para Alondra. Es el turno de Ximenita. Adelante, la peque de combate. Dale, G, dime, ¿por qué? Pues, ya está. Eh, bueno, es por estrategia de equipo. No tengo nada contra ella, es mi amiga. Y voy por Alondra. Es, es... De hecho es una mala coincidencia, pero finalmente lo acabas de aclarar. Muchísimas gracias, Ximenita. Simplemente es estrategia por parte del equipo rojo. Siguiente, en votar. ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? Que pase Mario. Y viva Ren. Mario, ¿para quién es el voto de sentencia? Diferente, ¿así? ¿En la yugular? En la yugular. Huguito. Huguito. Oye, pregunta, pregunta. Solamente, me queda clara una cosa. Yo sé que es Hugo, pero... ¿Por qué Huguito? ¿Por qué el diminutivo? ¿Qué ha pasado con él? Ah, no, o sea, así me dijo... ¿O parte en camerino? No. Ah, ok. Así me dijo Ernesto que le diga. Huguito. Huguito. Ya, ¿por qué? ¿Por qué no sentencias a Huguito? ¿Por qué? Porque quiero apoyar a Ernesto que quiere competir con él en la sentencia. Y a mí también me gustaría competir con él en la sentencia. Si es que el día de hoy pierde el equipo rojo, vamos yo y Ernesto. Así que lo queremos ahí. ¿Quieres competir con él? Sí. ¿Quieres humillarlo en un día de eliminación? No, quiero que demuestre nada más. ¿Te gustaría que se vaya a la competencia? No, creo que es un buen participante. Es prácticamente uno de los pocos nuevos que compite también. Generalmente te cuesta un poquito más adaptarte. Y que siga demostrando nada más. Perfecto. Muy bien, vamos a preguntarle a Hugo. ¿Qué opina sobre la sentencia? Perdón. Huguito. ¿Qué opina sobre lo que acaba de decir Mario Iribarri? Nada, está bien. Si me tendré que ir a la sentencia, enviré la sentencia. Pero como lo dije ayer, me gustaría que Ernesto también me envaya. Y si Mario se ofrece también, con los dos, ¿no? ¿Tienes la confianza necesaria como para saber que les vas a ganar? Yo tengo confianza en mí mismo. Sé que me esfuerzo, puedo dar pelea. Bueno, nada, seguir practicando y mejorar día a día, ¿no? Muy bien. Ahora, lo que pasa es que creo que lo que quiere hacer Mario el día de mañana es verte parado al final en el día de eliminación. Es lo que quiere hacer Mario, sacarte la mayor cantidad de puntos en la competencia el día de mañana y demostrar, obviamente, que él es el mejor. Creo que por ahí va el tema de la competencia. ¿Qué opinas? Bueno, respeto su opinión, ¿no? Y mañana se verán cómo son las cosas, a ver quién está abajo del otro. Listo. Muy bien. Listo, gracias, Mario. Muy bien. Es el turno ahora de Zumba. ¿Qué tiene que decir Zumba hasta el momento? Son dos votos para Huguito y dos votos para Alondra. Zumba, ¿a quién sentencias? Ayer la vi mal. Yo creo que ella está aquí por su esfuerzo. Yo creo que va a demostrar a las personas que no creen en ella. Y en este caso, yo doy mi voto a María García. Muy bien. Más conocida como Alondra. Alondra, sí. Un número característico. Muy bien, perfecto. Zumba, venga un ratito. ¿Tú quieres que ella demuestre que es buena en la competencia? Claro que sí. Yo creo que... Lo que pasa es que se llega a entender que hay un poquito de sarcasmo en tus palabras. Luego del intercambio de palabras que han tenido la semana pasada también. Estamos bien, ya lo solucionamos, estamos tranquilos. No, para nada. O sea que están bien, lo solucionaron, pero lo mandan a sentencia. Claro, porque ella va a demostrar que realmente puede... ¿Y si no puede demostrarlo y se va de la competencia? Ah, pues ahí ya... Bueno, la verdad que estamos acá porque a la finales tenemos que competir por nuestro propio pellejo y cada uno tiene que salvarse, ¿no? Y así que... Así es la competencia, así es el día de eliminación. Nadie está libre de nada y a todos nos toca. Listo, gracias Zumba. Es el turno ahora de Erick Sabater. Tienes que decir Erick Sabater el día de hoy, día de sentencia. Erick Sabater. Tres puntos para Londra, dos puntos para Huguito. ¿A quién sentencias? A Hugo. A Hugo también. ¿Por qué? Bueno, creo que se le ha pasado desde que llegó juzgando a otras personas, queriéndose comparar con otras personas. Y nada, esperemos que salga de sentencia, entonces. Lo que tú quieres es, literalmente, que ponga los pies en la tierra. ¿Consideras que está volando un poquito? Está subidito el chivolo. Está subidito. Sí. A ver. La carita de Mosquito Muerto no va con él. Ah, bueno. Bueno, te han dicho chivolo, Mosquito Muerto. Yo creo que el primer día que estoy acá en combate he demostrado que doy todo de mí y me esfuerzo al máximo, ¿no? Y día a día voy mejorando poco a poco. Y eso es bueno, pero queriendo compararte con Mario, creo que no es bien humilde de tu parte tampoco, porque si dices que está progresando bajo perfil te vería mejor. Yo en ningún momento me he comparado. Yo me llamo Hugo García y en ningún momento lo he hecho. Arias Huguito. Bueno, ¿y eso piensa? No, simplemente lo estoy sentenciando porque yo creo que él tiene la capacidad para poder salir de una sentencia. Y nada, vamos a ver. Bacán. Bueno, se pone picante en los comentarios. Gracias, Eric Sabater. Es el turno de la capitana del equipo rojo. Hasta el momento hay un empate en la votación. Alondra y Hugo tienen tres puntos cada uno. Y la capitana es quien define la sentencia. Luego de eso el equipo verde tiene que sentenciar ellos mismos a un competidor. Karen Dejo, ¿a quién envían la sentencia? Voy a sentenciar a esta persona porque he sido, he visto que he estado ensayando. Y la sentencia anterior, porque se puso mal, no le pudo hacer frente a Jimena. Así que sentencio a Alondra. Muy bien. Voto para Alondra. Por lo tanto, el día de hoy Alondra se convierte en la primera sentenciada por parte del equipo verde. Lo que tiene que pasar ahora es que la capitana del equipo verde, venga por acá Diana. Diana tiene que decidir a cuál de sus integrantes envía a ella a sentencia. Recordemos que por el equipo verde solo está sentenciado Max. Y ahora acaba de ser sentenciada por el equipo rojo. Alondra, en el equipo rojo, casi la totalidad del equipo está en sentencia. Diana Sánchez. Diana, no tenemos tiempo. Parece que conversan, ven, voltean, analizan. Vamos a ver qué es lo que pasa. Diana, bueno, ven por acá por favor. Me parece que ha sido menos difícil que otras oportunidades tomar la decisión de a quién enviar a sentencia. Bueno, nunca es difícil decidir por una persona. Creo que a nadie le gusta estar en sentencia. Y menos a tan pocos días de estar en una final en la cual te corres el riesgo de salir de la competencia y perderte la posibilidad de ganar. A una semana. A una semana. Exacto. Bueno, creo que ese competidor lo va a hacer muy bien. Necesita también entrar a sentencia de cierta manera para que... Se ponga a punto. Sí, creo que sí. Sientes que le falta todavía un poquito en la competencia. No, necesita un poco más de presión en este momento. Y motivación, así que vamos a trabajar con él. ¿Es un buen competidor? Sí, definitivamente es un buen competidor. Lo que temo un poco también, pero todos también están así y no lo dicen, es que está un poco lesionado. Pero creo que todos están lesionados. Están con las manos cortadas o están con los brazos mal. O la verdad, mira, es una cosa que todo el equipo está en estos días con unas cosas, pero increíbles. Claro. Yo la verdad, miren, tengo el brazo cortado completamente y es parte de la competencia. Bueno, ahora, una pregunta muy clara. Siento yo que hoy por hoy creo que los capitales tienen que empezar más en el equipo que de manera individual. ¿Hay alguien en el equipo del cual tú elegirías prescindir para una final por problemas personales, por entredichos? ¿Hay alguno en el equipo verde con el cual no quisieras contar, no necesariamente por la capacidad en competencia, sino más por un tema de personalidad? Sí, o sea, para ser sincera, creo que más de uno tiene, para mi punto de vista, un problema dentro de la final. Puede ser una cuestión de manejar la presión y otros quizás, por el poco tiempo que tienen, tampoco puedan reaccionar tan bien en una competencia. Perfecto. Por favor, rápidamente dime a quién envías a sentencia de tu equipo. Bueno, esta vez hemos decidido enviar a sentencia al señor Cotto. Muy bien. Cotto se coloca la camiseta de sentenciado. No le veo cara de felicidad, pero bueno, vamos a ver en todo caso qué tal responde en una sentencia, en una eliminación como la del día de mañana. Ahora sí, chicos, a prepararse rápidamente para la primera competencia.